Quería volver a Paraná, es una ciudad que venimos mucho, que tenemos muchos amigos y esta fiesta es tan linda, es la segunda vez que vamos a estar si no recuerdo mal, creo en el 2016 o 2017 estuvimos nada, está buenísimo, tenemos muchas ganas de hacerlo bailar y está linda la noche, está un poquito fresco, pero bailando sabés cómo se te pasa, ¿no? Sí, se pasa todo y contémosle a la gente que ustedes se van a presentar el 10 de mayo en el Gran Rex El 10 de mayo en el Gran Rex, volvemos a Calle Corrientes es un lugar histórico para todos los artistas el Gran Rex en una par es como el jugador de fútbol que pasa por la cancha de River y si algún día jugaré acá, bueno, esto es más o menos similar nos da felicidad poder hacer un show para toda la familia es algo especial para nosotros porque pueden venir desde la abuela con su nieta y bailar juntos los Totora, esa es un poquito la naturaleza y el objetivo de este show 10 de mayo en el Gran Rex 10 de mayo en el Gran Rex, y hay otra novedad porque subieron un tema musical a YouTube y ya tiene más de cuántos millones de reproducciones creo que estamos por llegar a 3 millones de reproducciones se llama Solo con un beso, tiene un mes y medio un mes y medio, a mí de esto me pone muy feliz que son letras sanas como decías recién, toda la familia puede escucharlos, puede cantarlos, puede bailarlos y se ve que hay mucha gente que los está eligiendo claro, el secreto básicamente no se lo voy a decir pero si tendría que aproximar nada y si no, no serían Totoras por todo el mundo no, la magia la tienen ustedes no, la cuestión es que nosotros lo que queremos es profundizar lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo que decimos tratar de llegar a la gente al corazón no es una cuestión de decir bueno, qué es lo que depara la moda e ir a buscar el bis de un hit ya dado es un análisis muy profundo y después se expresa de la manera que podamos y gracias a Dios a la gente le encanta y además como decías vos recién por ahí el género este en algún momento pecó un poco de un mensaje extraño o mal dado hacia los jóvenes y nosotros siempre decimos que para bailar no hace falta decir cosas ni feas ni dar un consejo malo puedes hablar de amor y también bailar y divertirte o por lo menos es que lo elija la gente que lo elija la gente que lo elija la gente los músicos yo siempre les digo lo mismo la música es como un stand, es como un supermercado vos agarrás lo que hayas es cierto si, cualquier cosa la culpa no sé si es tanto del que escribe sino también que nosotros escribimos porque hay gente que no se escucha si, y aparte que los eligen también exactamente son millones los que les eligen bueno, empezaron con yo estuve leyendo un poquito de ustedes y empezaron como un grupo de amigos que dijeron vamos a cantar exactamente hace 15 años más o menos hace 16 16 años hicieron como una si, si, si el más optimista de nosotros se hubiese imaginado un presente de poder vivir de nuestro juego de chicos porque esto hace de cuenta que vos jugabas al elástico y después a los 10 años te pagaban por jugar al elástico genial o sea, estos son muy agradecidos o empezabas jugando al elástico y terminaste, no sé, saltándola empezaste a entrenar empezaste a entrenar porque antes jugabas al elástico y era una diversión pero cuando si querés saltar la mediana ya ves que hay que entrenar claro y ustedes en ese caso necesitan entrenar todavía o sea, hay ensayo ¿cuánto tiempo de ensayo? hay mucho ensayo pero lo que más hay mucho estudio individual de cada uno hay muchos músicos de otros géneros también y ustedes cuéntenme un poquito de cada uno yo soy un productor y uno de los cantantes Juanqui, que todavía no llegó es otro de los cantantes Juani es el tecladista y responsable comercial y mercantil de la banda imagínate el trabajo que tiene qué responsabilidad imagínate somos un negocio familiar porque somos hermanos ¿son hermanos? somos hermanos y tenemos a Santi, el más chico que también es nuestro tercer hermano que toca los timbales es una familia yo no quiero estar en un ensayo de los Totores es un quilombo no es eso le copamos la casa de mi vieja siempre pobre, una santa pero ¿cómo hacen para superar? porque a ver entre hermanos hay guerra sí, pero lo que pasa es que sí, pero estamos educados de una manera mucho más como somos un equipo tenemos los mismos amigos de toda la vida claro jugamos en los mismos clubes de barrio de toda la vida claro somos hinchas del mismo club de siempre por más que no quisiéramos somos hinchas del mismo club ¿qué club? gimnasia, es Grima ah, bueno, hasta luego no vamos gimnasio te amo tanto vamos gimnasio te amo tanto que duele ay, qué lindo te olvidate y como por eso nunca tuvimos esa cosa de conflicto entre hermanos porque nos necesitamos unos a otros porque somos tan distintos los tres que cada uno cumple una función cada uno aporta lo suyo en realidad en realidad, viste yo entiendo que por ahí los hermanos quizá tengan un roce de convivencia y cuando nos preguntan nosotros lo vemos medio raro porque qué mejor que estar cerca de tu hermano y de laburar con él y tampoco que no quieras pregonar la religión de la hermandad pero digo es bienvenido solo nos tocó a nosotros así capaz que los raros somos nosotros pero yo cuando me preguntan digo chico pero qué mejor o sea dormí con los ojos tranquilo estás dormido en el lado sí porque estás en familia lo que pasa que también todas las bandas siempre te cuentan que en los ensayos y hay algún que otro roce de decir bueno a mí me gusta esto a mí no se roban la ropa por ejemplo sí él no porque el más alto es más grande pero es su forma de decir que soy más gordo pero el más chiquito me roba todo o sea el que no me roba todo no pero igual a la hora de producir no sé música digamos casi siempre llego con una propuesta lo más acorralable posible o sea te dejo pero tu talento claro tu talento me da mucho más ideas voy a poner un poquito de sal pero no cambiarle la receta excelente cada uno tiene su función